A la orilla del río quedó tu perfume y no lo puedo olvidar Y espero en la promesa que pronto volverás Te pienso y veo, medito en ti, me quedo y me duermo Y no puedo olvidar lo que me hace sentir Y aunque pasen mil años Y aunque vengan mil barcos Ninguno se compara a ti Nadie me enamoró como tú Eres un rey poderoso que lo tiene todo ¿Cómo no ir contigo? Si me tratas como un hijo y un amigo Y me siento tan honrado, Señor ¿Cómo no ir contigo? Cuando tu voz es una orden para mí Le diste valor a mi existir Y yo no puedo resistir De inmediato te dije que sí ¿Cómo no voy a obedecerte? Si tus palabras dan vida a mi corazón Si tu mirada es una luz en la oscuridad Tengo todo por perder Si no te tengo a ti Y que los demás digan lo que quieran Moriré con mi fe en alto y creyendo Que has tocado mi imaginación Y mis sentimientos Y es todo lo que jamás venderé Y que loscriptores eventuales Donde me pongas Lo que desees hacer conmigo es suficiente Lo que prefieras para conmigo es suficiente Soy un perfume que solo quiere derramarse Ante ti, oh Dios Eres el dueño, eres el rey Y no tengo objeción ¿Quién soy yo para que pienses en mí? Oh Dios Tú me has hecho, me has formado Y me has amado Soy la obra de tus manos 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 Gracias por ver el video